...sector industrial venezolano para incorporarlo en el plan de desarrollo del sector eléctrico. Y en paralelo ayer coincidió la reunión con empresarios alemanes, son las 12 empresas que tenemos aquí desde ayer y hoy. Un trabajo que comenzamos a hacer con nuestro embajador en Alemania, solicitó el presidente Nicolás Maduro de diversificar nuestra empresa socia en el área tecnológica. Como tú lo señalaste, son dos mesas que están trabajando, una mesa de energía eólica y fotovoltaica, y una mesa de energía térmica e hidroeléctricidad. Ayer tuvimos la primera reunión, con ellos les presentamos cuáles son las oportunidades que hay en el país, y ellos presentaron más o menos la potencialidad de cada una de las empresas. Ayer en la noche tuvimos una reunión con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio, donde cerramos algunos aspectos, entre ellos la posibilidad de financiamiento del Deutsche Bank y el Commerzbank de Alemania a varios de los proyectos que vamos a estar desarrollando, y discutimos acerca de lo que es el plan de Venezuela, de lo que hace su matriz energética del año 2030. En el plan nuestro, hasta el 2030, debe haber una diversificación de nuestra matriz, que debería ser, o esperamos que sea, 41% de energía hidroeléctrica, 21% de energía alternativa, entre ellas eólica, fotovoltaica, biomasa, que vamos a estar trabajando, y un 38% de energía térmica. En este aspecto, en el área fotovoltaica, hay una empresa interesada en trabajar con nosotros, ella, para darle el nombre, es la empresa Alfa Solar, es una empresa alemana que está dispuesta a trabajar con nosotros, no solamente unos proyectos que tenemos en vivienda, sino que nos han planteado la posibilidad de asociación directa, incluyendo producción en Venezuela, y transferencia tecnológica de todo lo que ellos han desarrollado ya. De ahí, vamos a trabajar con ellos un proyecto piloto, con la misión Gran Vivienda de Venezuela, porque le hemos planteado al Ministro de Vivienda, que es indispensable que el Plan de Desarrollo 2013-2019, nuestros nuevos desarrollos habitacionales, tengan un porcentaje de autogeneración, si queremos mantener un sistema estable. Ustedes saben que el Plan de Vivienda, tiene planteado la construcción de 3 millones de viviendas en 6 años, es una meta muy ambiciosa, pero que además de ser ambiciosa, requiere una fuerte demanda del sistema eléctrico, si consideramos que por cada 100.000 viviendas, nosotros tenemos que generar 450 megavatios. Eso significa que de cumplirse el plan en su totalidad, estaríamos necesitando incorporar al sistema unos 10.000, 12.000 megavatios en 6 años, y para que ustedes tomen más o menos una comparación, Guri, que tardó su construcción 30 años, genera 10.000 megavatios. Entonces, por eso estamos incorporando los proyectos de vivienda, y lo hemos discutido con el Ministro de Vivienda, la autogeneración, una de las vías más importantes de autogeneración es fotovoltaica, y esta es una gran oportunidad que tenemos allí. El otro área que trabajamos es el área eólica. Ustedes saben que Venezuela tiene, en el occidente unas potencialidades para el desarrollo eólico de las mejores del mundo. Tenemos velocidades de 11 metros sobre segundo, que son envidiados por cualquier país. Y además una constancia, que es uno de los problemas que tiene la generación eólica, tanto en la región de Paraguaná como en la región de La Guajira. Allí tenemos dos desarrollos, en Paraguaná uno que es de PDVSA, de aerogeneradores de 1.1 megavatios, y ahí tenemos un desarrollo nuestro, en Corpolete, que ya genera unos 25 megavatios al sistema, que son generadores de 2.1 megavatios nominales. El presidente Nicolás Maduro nos ordenó agarrar el campo de La Guajira, que es un campo que tiene una potencialidad de 2.000 megavatios en tierra firme, y partirlo en cuatro grandes bloques. Cada bloque de 500 megavatios. Uno de los bloques ya está siendo desarrollado por la empresa INSEC argentina, y quedan tres bloques con los cuales estamos comenzando las discusiones con tres empresas alemanas que vinieron en este grupo. Una es Nordex, la otra es Vestas, que es una empresa que tiene gran parte del mercado internacional en esto, y la otra es una empresa china-alemana que se llama Envisión, con la empresa Vestas hemos avanzado un poco en la conversación de, nosotros estamos pidiendo para estos desarrollos que parte del equipamiento que va en los desarrollos tiene que ser hecho en Venezuela, y de haber transferencia tecnológica. Entonces, bueno, pensamos que con varias de estas empresas vamos a acometer el desarrollo de La Guajira. En paralelo con esto estamos teniendo conversaciones también con empresas de otros países, como Japón y China, que tienen también tecnología en el área eólica. El parque, para que ustedes tengan una idea, el parque de La Guajira, en tierras firmes, tiene una capacidad proyectada de 2.000 megavatios, pero ya entrando en el mar puede llegar su capacidad a 10.000 megavatios, lo cual nos daría una estabilidad significativa a todo el sistema de Occidente. Eso es en el termo eólico y fotovoltaico. Con las otras empresas que hemos estado reunidos es con, por supuesto, con Simen. Nuestro parque termoeléctrico tiene un alto porcentaje de equipos Simen y con ellos queremos profundizar la relación. Hemos solicitado que, que dado el tamaño del parque termoeléctrico nuestro, Simen, en Venezuela, deberíamos avanzar hacia la creación de un centro de formación precisamente para los técnicos de Corpoeléctrico. También hay otras empresas que producen máquinas de no tan alto tamaño, como MTU, ABC, IMAN, con la cual hemos estado también discutiendo este tema. También hay dos empresas que trabajan en el área más de software inteligente para el control de la red y para algunos trabajos que queremos nosotros de estabilización, de demanda. ¿Se ha planteado algún tipo de trabajo en la faja petrolífera del Orinoco, con el coque, justamente con las empresas alemanas? No, no hemos entrado en detalle con el tema del coque. Ahí, en el tema térmico, tenemos, si se quiere, dos áreas importantes que estamos visibilizando con ellos. El área de la faja y el coque, como tú señalas, y el área del Zulia, y ahí tenemos algunos yacimientos de carbón que están ahorita en evaluación del Ministerio del Ambiente de la conveniencia o no de su explotación. Ahora, lo más importante de esto es que en todos estos proyectos estamos avanzando en los mecanismos de transferencia tecnológica, que es un requerimiento para cualquier desarrollo nuestro, y estamos seguros que de aquí vamos a lograr algunas asociaciones estratégicas que nos permitan no solo cubrir el mercado nacional, sino también proyectarnos en los mercados naturales nuestros, como el mercado de la ALBA, el mercado de Centroamérica y el Caribe, y por supuesto, MERCOSUR. Esta primera fase que termina hoy, vamos a delinear los equipos de trabajo para profundizar el tema, y en el mes de julio deberíamos estar nosotros viajando a Alemania a chequear en planta lo que de alguna manera acordemos con las empresas, y ir finiquitando con los dos grandes bancos alemanes el financiamiento hacia estos proyectos. Otro de los puntos importantes es la concientización. ¿Cuándo arranca la campaña? La campaña arranca el sábado. Nosotros queremos hacer una invitación a todos los medios de comunicación social. Como ustedes están viendo, existen diversas tecnologías para generar, transmitir, distribuir electricidad. Sin embargo, si no logramos que haya un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, no importa cuánto se invierta en estos proyectos, bueno, la demanda siempre se va a llevar toda la generación, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto que tenemos por delante todos los venezolanos. Además, de lo que es el ahorro económico que esto significa, bueno, ya el nivel de generación térmica que tenemos, significa también un nivel de emisiones de CO2 hacia el ambiente que de alguna manera deberíamos ir reduciendo, ¿no? Y esto solamente lo vamos a lograr con la participación de todos. Ya hemos, de hecho, la campaña es una campaña, no del gobierno, es una campaña del Estado, involucrando a toda la sociedad. Y muchos de los actores, ¿no? Ya hemos conversado con varios dueños de medios que están dispuestos a participar activamente con nosotros en esta campaña de uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Sí, usted entonces se pregunta si con esta fusión, en este caso con las empresas alemanas, se va a mejorar y a garantizar el sistema eléctrico, ¿qué le podemos decir a usted? Bueno, por supuesto que lo que estamos buscando es nuevas tecnologías en todo esto, ¿no? Tecnologías, uno, para mejorar nuestro parque existente, aprovechar nuestras capacidades. Venezuela tiene unas capacidades inmensas, por ejemplo, en el área hidroeléctrica. O sea, hoy el 60% de nuestra energía es hidroeléctrica, ¿no? Y eso nos da un balance de energía limpia positiva. Sin embargo, aún queda mucho todavía por desarrollar en el área de grandes centrales hidroeléctricas, pero hay un proyecto que es todavía más ambicioso para nosotros en el sentido que involucra a las comunidades que son las que nosotros llamamos mini-hidros. En el estudio que ha hecho la corporación, nosotros tenemos en todas las cuencas nacionales una capacidad de llegar a 2.000 megavatios generados con mini-centrales de 1 o 2 megavatios que irían, de alguna forma, sumando a todo el sistema integrado, ¿no? Y la otra cosa que queremos lograr con ello es modernizar todo nuestro sistema de gestión, tanto de la red como tal, como el sistema de gestión de todo el mecanismo de medición, ¿no? Que es otro de los retos grandes que tiene la corporación por delante para aumentar el porcentaje de medición y con ello aumentar también la capacidad de ingreso de la corporación. Ministro, quisiéramos aprovechar la ocasión para que explicara puntualmente el tema de la facturación. Ayer ya lo adelantaba. Explicar cómo se va a realizar esto, por supuesto, en el marco del plan a corto plazo que ha generado. Mire, yo creo que la facturación creo que ha agarrado como un vuelo que no tiene nada que ver con lo que significa, ¿no? Todo sistema eléctrico, toda empresa eléctrica tiene un sistema de facturación adaptado al modelo que quiere proyectar, ¿no? Son pocas las empresas públicas que quedan en el área de electricidad en el mundo, es la nuestra. Y a diferencia de los sectores que están en manos privadas que el objetivo del modelo de facturación es maximizar el ingreso, nuestro modelo que va a ser presentado a los venezolanos tiene como finalidad, repito, no la maximización de los ingresos, sino el estímulo al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Así que, con toda seguridad, va a ser un modelo mucho más justo que cualquier modelo comparativo internacional. Estamos comenzando las discusiones con el Ejecutivo para saber cuál es el porcentaje de subsidio que va a asumir el Ejecutivo y es un modelo en el cual los venezolanos que hagan un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, de acuerdo a todos los parámetros internacionales que están disponibles en todos los organismos que hacen estas mediciones, van a disfrutar de un subsidio por parte del Estado. Entonces, nunca hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, que esto significa un aumento tarifario. Eso todo lo va a definir el modelo. Nosotros, antes de ello, tenemos primero que unificar el esquema de facturación porque ustedes saben que Corpolet es la consecuencia de la fusión de 14 empresas de distribución de electricidad. Entonces, cada empresa tenía un mecanismo de facturación diferente. Hoy estamos trabajando en cómo unificamos y tenemos un solo sistema y posteriormente pasar al mecanismo de un nuevo modelo escalonado basado en el estímulo al uso racional y eficiente de la energía eléctrica que, creo yo, es el modelo que necesita este país. Un modelo que no maximice los ingresos y estimule aún más el consumo, sino en términos de lo que están pidiendo Naciones Unidas, están pidiendo todos los organismos internacionales, que el mundo entienda que la energía debe ser usada racionalmente y eficientemente si queremos darle planeta a nuestros hijos. Entonces, bueno, yo creo que ese es un reto que tiene el planeta, que tiene en todos los países y Venezuela, bueno, no puede quedarse atrás de más. Nuestro comandante Hugo Chávez, cuando presentó su propuesta en las elecciones de octubre pasado, uno de los objetivos históricos del plan 2013-2019 es precisamente salvar el planeta y si hay alguna medida que se enmarca completamente en este gran objetivo histórico es precisamente el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Dentro del plan a corto plazo, también el gobierno había anunciado suministrar mil megavatios, ya ayer usted decía que habían sido 500, los próximos 500, ¿cómo lo han establecido? Bueno, este, tenemos próximamente, debe estar entrando la planta de Guanta, que debe estar en esta semana con 60 megavatios, la planta de Anaco, que son dos plantas, una de 60 y una de 35, debe entrar también esta semana, y próximamente, el mes próximo exactamente, el 19 de julio debe entrar la primera máquina de la termoeléctrica del Vigía, con 180 megavatios, el primero de agosto debe entrar la máquina 1 del complejo Fabricio Ojeda, que tiene 30 años de desarrollo, que se conoció en un principio como la Huectosa, adicionando 157 megavatios, y debemos estar incorporando la máquina 10 o 6, la máquina 16 de Guri, que también estaría incorporando unos 380 megavatios, así que, estamos seguros que en esta planta a corto plazo, vamos a superar con crece la meta de generación. Nuestro problema, por decirlo así, está en la demanda, porque es una meta que no depende totalmente de nosotros, estamos ahorita comenzando a validar cuánto ha reducido el sector público en este primer mes, cuánto han reducido los grandes usuarios, pero ustedes saben que en Venezuela la mayor demanda sobre el sistema proviene del residencial, a diferencia de otros países como China, Brasil, países con grandes niveles de industrialización, la mayor demanda sobre el sistema es el sector industrial. En el caso venezolano no es así, nuestra mayor demanda viene del sistema residencial. Entonces, esta campaña que comienza el sábado, nosotros esperamos que tenga el efecto de que los venezolanos entendamos dos cosas, a uno cuánto cuesta producir la energía eléctrica. Yo creo que a veces cuando vemos un bombillo prendido no logramos cuantificar qué pasa para que se prenda el bombillo, pero muchos de estos bombillos los prende una turbina en Guri, y nosotros próximamente vamos a invitar a los periodistas que cubren la fuente para que nos acompañen a Guri para que vean la complejidad de lo que significa producir precisamente energía hidroeléctrica. Bueno, eso después viene por una línea de 765, que es una línea gigantesca, que cuesta muchos años construirla, después se interconecta y baja a una línea de 400, después a una línea de 350, después una línea de 115, todo esto en el nivel de transmisión, después se interconecta con la redistribución y pasa de sus estaciones de 115 a sus estaciones de 34.5, de ahí a línea de 13.8, para terminar de ir llegando a nuestros hogares y prender el bombillo. Entonces, la magia del bombillo tiene un costo, y ese costo yo creo que tiene que ser interpretado por los venezolanos de forma tal de mantener la calidad de vida, que nosotros estamos convencidos que lo que hemos ganado en estos 14 años no lo podemos perder, pero también entender que podemos tener esa calidad de vida si y solo si hacemos un uso racional y eficiente de la energía hidroeléctrica. La otra meta que tenemos allí es aumentar el número de, o mejor dicho, estabilizar el servicio en aquellos sitios donde el servicio es un servicio precario. Cuando ustedes entran en nuestras barriadas, se consiguen que las tomaban directo a los posteles. Bien, y escuchábamos al ministro Jesse Chacón desde el Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica. Yo los acompaño hasta esta hora, pues seguidamente estarán nuestras compañeras Emma y Anabel. Pero en este momento damos el pase rápidamente a la Cancillería del Reino de los...